Un nuevo 28J, Día Internacional del Orgullo LGTBI y Comisiones Obreras se vuelca para gritar Stott LGTBI-fobia, porque hay que barrer la intolerancia y el odio, porque hay que acabar con todos los prejuicios sociales y porque hay que seguir avanzando en derechos de las personas LGTBI. Este Orgullo 2020 se va a desarrollar a través de una manifestación virtual el 4 de julio bajo el lema Sororidad y Feminismo para Transformar y Comisiones Obreras se suma a esa manifestación virtual bajo nuestro orgullo de ser mujeres, lesbianas, trans y bisexuales, porque si siempre ha sido importante luchar contra la LGTBI-fobia, este año tan complicado aún lo es más. En Comisiones Obreras trabajamos para que los centros de trabajo sean espacios donde las personas puedan ir tranquilamente sin sentirse discriminadas por su orientación sexual o por su identidad de género. En el Día del Orgullo 2020, Comisiones Obreras se suma a la lucha por erradicar la LGTBI-fobia. En un sistema que oprime a las mujeres sumamos fuerzas. Seguiremos trabajando por acabar con las discriminaciones y contra la LGTBI-fobia que golpea con especial dureza a las mujeres bisexuales, mujeres trans y mujeres lesbianas. Comisiones Obreras, Orgullo de Ser. O debemos negociar medidas de igualdad en los convenios colectivos que nos faciliten la igualdad de todas las personas lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales en los centros de trabajo. Comisiones Obreras continuará abogando porque nuestras niñas y nuestros niños reciban en las aulas una educación en diversidad afectivo sexual y de género. Este 28 de junio con más orgullo de ser mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Comisiones Obreras de Construcción y Servicios continuará denunciando los delitos de odio contra la población LGTBI y anima a seguir denunciando. ¡Feliz día del orgullo! Comisiones Obreras está a favor de las diversidades, porque las diversidades nos igualan. Por eso, orgullo de ser, que nadie te diga lo que tienes que hacer, que nadie te diga cómo tienes que ser, ni cómo tienes que vivir, ni cómo tienes que sentirte. Porque mujeres somos todas. Mujeres LGBT unidas y a por todas, por nuestros derechos. Y por eso, di stop a la LGTBI-fobia. Este año serán las mujeres, lesbianas, trans, bisexuales, las protagonistas del Día del Orgullo. Este año reivindicaremos más feminismo y más derechos. ¡Stop LGTBI-fobia! Desde el Grupo de Acción de Comisiones Obreras del País Valencián, combatimos cada día la LGTBI-fobia. Este año, orgullo de ser mujeres, lesbianas, trans y bisexuales. Comisiones Obreras continuará trabajando para que la igualdad en el empleo sea una realidad. Continuaremos demandando políticas no discriminatorias, especialmente para las personas trans, y negociando cláusulas en los convenios colectivos que acaben de una vez por todas con la discriminación en los centros de trabajo. Comisiones Obreras seguirá trabajando en la inclusión de cláusulas en la negociación colectiva para proteger a las personas LGTBI frente a las discriminaciones en el mundo del trabajo. Estamos viviendo momentos sin precedentes. Si algo nos ha enseñado la crisis del COVID es que esta sociedad se tiene que transformar profundamente. Y en esa transformación y en esa reconstrucción es fundamental que los derechos de las personas LGTBI no vuelvan al armario, ni en la sociedad, ni en el trabajo. Este año, o coronavirus puso de manifesto as situaciones de desventaja social que existen. Corremos o risco de agravar ainda máis as situaciones de acoso e de discriminación. Por esta razón, Comisiones Obreras reitera su compromiso de frear a LGTBI-fobia. Comisiones Obreras es un agente de igualdad. Por eso, luchamos contra toda forma de discriminación y de desigualdad que se ve tanto en la sociedad como en el mundo del trabajo. Las personas LGTBI saben que pueden contar con Comisiones Obreras para mejorar sus condiciones materiales de vida y para evitar que en las empresas y en la sociedad en general se dé cualquier situación de acoso, de discriminación o de desigualdad. Stop LGTBI-fobia.